Bueno, vamos a empezar a trabajar un tutorial de mezcla. Es un tutorial, o bueno, es una canción mejor, de música funk, hecha por la agrupación Redención, grabada en los estudios de la Casa de la Cultura de Arabia, en la localidad de Ciudad Bolívar, acá en Bogotá. Y vamos a empezar a ver y a escuchar qué procesos se le hicieron a cada uno de los instrumentos para finalmente analizar la mezcla final. Vamos a empezar con la batería. Vamos a desplegar aquí la batería. Es una batería grabada en aproximadamente 8 canales. Y, bueno, tenemos micrófono de bombo o del kick, dos micrófonos para el snare, dos micrófonos para toms, un micrófono que es el over izquierdo, el overhead izquierdo, el overhead derecho, un micrófono de ambiente, hasta ahí fue la grabación real, y esto ya es otro micrófono de ambiente que se generó que ya vamos a ver. Bueno, esta canción ya está mezclada, acá están los procesos que se le aplicaron, vamos a apagarlos, y vamos a mirar qué se le hizo. Bien, entonces vamos a escuchar el bombo. Esta es la batería en general. Vamos a escuchar sólo el bombo. Esta fue la toma de bombo que se logró. Entonces, ¿qué se hizo? Vamos a analizarlo acá con un plugin que se llama SPAN, que nos va a analizar el espectro. Entonces, ¿qué hicimos? En la mezcla, ¿qué se hizo? Se puso un plugin que se llama el RBASE, que es este, que lo que hace es incrementar los bajos en determinada frecuencia. Entonces, aquí podemos ver que nos da un poco más de gordura en las frecuencias, más o menos de 42 Hz, porque en la captura no quedaron esas frecuencias, y nos quedaría un bombo bastante flojo en señal. Entonces, tenemos un RBASE, recordemos que aquí podemos seleccionar la frecuencia, y aquí la intensidad, como queremos actuar. Y también podemos notar que se empieza a notar muchísimo más gordo. Escuchemos. Con el efecto apagado. Bien. Entonces, tiene un RBASE. Después, usamos un ecualizador que se llama el PULTEK EQP1A, de la suite de WAPES. Es un ecualizador que simula el ecualizador muy famoso tipo PULTEK. Y aquí, ¿qué hicimos? Recordemos, le dimos pegada. Entonces, en 5 kHz se aumentó la frecuencia, y básicamente fue eso lo que se hizo para atacar las frecuencias aquí, las que nos van a dar definición. Está actuando de una manera sutil. Apaguémoslo. Si, al igual que pasa, nuestro bombo quedó sin ataque. Entonces, hay que dárselo. Y en este caso, para complementar el apoyo del PULTEK, lo que hicimos fue ecualizar con el ecualizador propio de Ableton Live, con el ecualizador nativo, el EQ8. Atenuamos frecuencias medias, que lo ponen un poco turbio, y le incrementamos frecuencias altas, bueno, medias, a partir más o menos de un kiloherzio, para resaltar esa pegada que le hace falta. Escuchemos. Podemos escucharlo aquí, que a pesar de que tiene frecuencias graves, se escucha muy encerrado, como muy tapado. Entonces, el apoyo del PULTEK y el EQ8 lo que van a hacer es incrementar aquí ese ataque. Algunos podrán decir que de pronto perdió mucha potencia. Eso sí ya va es en gustos. Digamos, a mí me gustan siempre un poco plásticos, pues de acuerdo al género los bombos. Podríamos no haber atenuado tanto aquí. Repito, eso son alternativas muy válidas. Ahorita que lo vuelvo a escuchar, sí considero que de pronto se atenuó bastante acá en estas frecuencias, pero pues al igual el resultado final es el que importa, y se trató de darle espacio ahí, o predominancia, al bajo. Bien, que ya ahorita vamos a escucharlo. Entonces, ahí tenemos... Y finalmente tenemos un compresor, el GLUE COMPRESOR, el compresor nativo de Ableton Live. Estándole bastante pegada, y el compresor, como está actuando aquí, es con un umbral medianamente bajo, en 15 decibeles, un release totalmente corto para que el compresor vuelva rápido, y un tiempo de ataque prudencial, obviamente, para que pasen los transitorios que nos permiten la definición. Este es nuestro bombo, un bombo plástico con cuerpo. Y ahora, escuchemos el redoblante. Este es el micrófono de arriba del redoblante. El redoblante, igualmente, necesita un cuerpo y una parte de ataque. Ahí ya está con un proceso. Vamos a apagar los procesos que se le hicieron, que fueron muy sencillos. Un ecualizador y un compresor. Con bastante cuerpo, una buena señal. En este momento se registra muy bajita, pero... Entonces, que quede el cuerpo, pero se le resaltó el sonido de la bordonera. Que para eso está el otro micrófono, pero se le resaltó ese brillito, para que no quede como tan seco. O tan opaco es la palabra. Entonces, ahí lo tenemos. Y lo comprimimos, dándole un tiempo de ataque prudencial, mucha compresión y un release relativamente corto para que vuelva rápidamente. Es una compresión muy mínima. No se incrementó mucho la ganancia. La idea era comprimir un poco la dinámica. Y vamos con el micrófono de abajo. Podemos ver que este suena más fuerte. Acá está, entonces, nuestro micrófono de abajo del redoblante. Sin ecualización. Se resalta un poco de cuerpo, un poco de brillo, para resaltar más el sonido de la bordonera. Y un compresor con un parámetro muy similar al anterior. Ahí están los dos. Con el bombo. Y vamos a mirar, entonces, aquí, en el snare top. Porque creo que hace falta algo, y es analizar la fase. Recuerden que cuando grabamos con dos micrófonos, una misma fuente sonora, puede haber desfases. Aquí podemos ver, bueno, aunque las señales son bastante diferentes, van relativamente en fase, cambian un poco. Pero vamos a invertir la fase de uno de ellos. Entonces, para invertir la fase, ¿yo cómo lo hago? Yo uso el plugin de Waves. El Q. Cualquier ecualizador. El Q1, en este caso. Aquí está monofónico. Y aquí invierto la fase. En este botón de aquí. Bueno, ahí nos está sonando toda la canción. Ya vamos a escuchar solo el redoblante. Prendo y apago. Este nos da más definición. Si se está invirtiendo un poquito la fase, entonces vamos a dejar el inversor de fase aquí para que no se cancelen. Recuerden que la inversión de fase consiste en que los picos de señales iguales no se comparten. Igual aquí las señales están muy diferentes. Bien, pero con el inversor de fase creo que coge un poco más de cuerpo. Entonces lo vamos a dejar. Entonces ya tenemos nuestro bombo. Y redoblante. ¿Qué pasa? El redoblante está con un envío. Esto lo vimos en tutoriales anteriores. Efectos de envío. Está con un envío a una reverberación. Que es la reverberación A, que es esta. Es una reverberación con un tiempo de caimiento de 4.98 segundos. Es una reverberación larga. La vamos a apagar para que escuchemos sin reverberación. Los golpes están totalmente secos. Ahí tenemos nuestra reverberación. Le da cierta espacialidad. ¿Qué sucede? Tal vez escuchemos el redoblante un poco flojo. Todavía en sonido. Pero es que el redoblante se refuerza mucho con los overheads. Que ya ahorita los vamos a escuchar. Bueno, entonces tiene un envío de menos 15 decibeles del snare top y el snare bottom. Un envío igual a la misma reverberación. Bien. Recuerden, si tienen dudas, buscan efectos de envío que al igual es una temática simple. No es muy complejo. Bueno, entonces ya tenemos bombo, snare, los toms. Entonces los toms se cortaron. Aquí están los toms. Tenemos el tom alto. Estos no están comprimidos. Solo tienen una reverberación. La misma reverberación que se usó para el redoblante la vamos a apagar. Secos, sin reverberación. Otra vez. Con reverberación. Eso ya es que el programa aquí se cuelga. Es que es una sesión de varios canales. Y ahí ya podemos notar que le damos un poco más de espacio. ¿Y qué más le hicimos? Entonces lo ecualizamos. Le quitamos un poco de medios para que no suene como tan encajonado. Vamos a apagarle la reverberación. Ahí ya está apagada. Suena muy tapado. Quitamos medios y resaltamos pegada. Igual. Cualquier sonido de percusión debe tener un cuerpo y un ataque. Casi igual que el bombo, igual que el redoblante. Y pues le enviamos harta reverberación. Este es el tom alto. El tom bajo está ecualizado de una manera similar. Se le deja un poco más de cuerpo. Y también se le atenúa en frecuencias medias y se realzan las frecuencias de ataque. Mejoró bastante. Los podríamos haber comprimido, pero en este caso decidí mantener algunas tomas muy originales a la captura. Sin necesidad de comprimirlo tanto. Enviamos aquí reverberación. Muchísima más reverberación. Y acá inclinamos un poco el tom alto a la izquierda en el panorama. Y acá, perdón, arriba este, el tom alto a la derecha. Y el tom bajo a la izquierda, el tom de piso. Y aquí entonces tenemos los dos tomes. En esta parte. Este proceso cortado se hace con previo. Tenemos overheads. Sin proceso. Este lo van a escuchar solo a la izquierda. Ya está paneado a la izquierda. Con bajos un poco cortados y se le incrementó el brillo para resaltar un poco más el hi-hat y el sonido de ciertos platos. Recuerden que los overheads cogen toda la señal de la batería, todo el ambiente. No es un micrófono que esté pensado únicamente para los platos. Y después los comprimimos en gran medida. Un release muy largo. Un ratio grandísimo. Es decir, un nivel de compresión grande. Un umbral muy abajo también. Y un tiempo de ataque prudencial. Podemos sentir como la señal se aprieta. Pero eso es genial en los micrófonos de ambiente. Y se empiezan con una compresión tan baja o con niveles tan altos, perdón. Se empiezan a notar esos pequeños detalles de la batería en general. Ahí está. Paneado totalmente a la izquierda. Tenemos el overhead derecho que está en el mismo proceso. Y luego tenemos un micrófono de ambiente que solo fue un micrófono de condensador. Que se montó, que está comprimido pero con otro compresor. Este es de la suite de Waves. El CLA76. Y se puso un preset de ROM como de cuarto. Es una compresión muy grande. Un ataque, aunque acá el ataque no es tan alto. Un release muy largo. El compresor se demora bastante en volver. Y eso hace que la señal se apriete mucho. Y que le dé en cierta parte más densidad al sonido. Aprieta muy chévere. Y vamos a escuchar. Más los ambientes. Overhead. Y apareció. Genial. Suena muy chévere. Y acá tenemos, bueno, otro micrófono de ambiente. Este micrófono de ambiente es generado. ¿En qué consiste? Cogimos este canal. Ya que donde lo grabamos no, digamos que es una sala un poco muerta. No tiene mucha reverberación. Entonces para simular esa reverberación duplicamos el canal del ambiente. Y le aplicamos un plugin. Bueno, ecualizamos. Quitamos un poco de bajos. Vamos a mirar. Escuchar. Es el canal natural. Entonces le quitamos bajos. ¿Y por qué le quitamos bajos? Porque si le pusimos este plugin. Esto es una reverberación por impulsos que la tiene Wave. Se llama la IR1 Full Stereo. Y esto lo que hace es simular reverberaciones de espacios reales. Entonces en este caso, esta reverberación fue grabada el 8 de agosto del 2003 en Israel. Y miren, fue grabada con un micrófono Neumann SKM 140. Y se puso el micrófono detrás como de un escenario. Entonces nos simula una reverberación muy amplia. Acá está con la reverberación. Y ya nos ubican un espacio como si la batería estuviera, no sé, en un coliseo o en un cuarto grande. La esconde mucho, pero realiza mucho los graves. Por esa misma razón, se cortaron un poco, ¿no? Se cortaron bastante ya por gusto. Y luego se comprime bastante también. Aunque esto ya se usó de otro compresor también de la suite de Waves. Que se llama el CLA3A. Esto es un compresor que es muy sencillo de utilizar. Porque solo tiene una ganancia del Peak Reduction. Seleccionar si vamos a limitar o a comprimir. Y es más, aquí está, es más, limitando. Entonces aumentamos la ganancia. Y ya que determinamos el nivel de reducción de pico. Eso hace que quede más apretada. Pero le da una sensación de ambiente muy buena a nuestra batería. Vamos a quitar acá los canales de retorno y vamos a escucharla toda. Suena muy chévere, me gusta. Y vamos a quitarle ese sonido de ambiente. El último. Los ambientes son los que le dan la magia a cualquier grabación de batería. Se dan cuenta que le da una dimensión y un tamaño genial. Sin. Pero suena, a pesar de que suena bien, suena muy seca. Y escuchemos ahora con el ambiente generado. Listo. Esa es la batería. Eso fue, hacía grandes rasgos los procesos. Tenemos ahora el bajo. Entonces, como se iba mezclando, se cuadraron los niveles de cada parte de la batería. Luego se puso con el bajo. Se organizaron los niveles. Bueno, escuchemos solo el bajo. El bajo se grabó con tres señales. La señal línea, que fue como la principal. La señal línea es la que sale de una caja directa, directamente a la interfaz y que va a grabar. Tenemos un micrófono PG-52, que es el micrófono de bombo que se utilizó para grabar el bombo de esta canción. Es de la marca Shure. Y se puso en el centro del buffer, del cono, del amplificador de bajo. Es un amplificador de bajo muy sencillo. No es de marca. Ahí está el sonido que nos botó. Y tenemos el micrófono SM57, que no está sobre el eje central, no está sobre el eje del parlante. Se pone un poco hacia el lado. Es un SM57 de Shure. Que le da un poco más de brillo. Cuerpo. Y definitivamente más cuerpo. Las tres señales de complementa se equilibraron entre ellas a gusto. Acá están todas. ¿Y qué se hizo? Bueno, el bajo sin procesos suena así. Entonces, hay un efecto muy interesante de Ableton Live que se llama la cabina, el cabinet. Está aquí en Audio Effects. Y es donde está. Este es. Esto lo que hace es simularme una cabina, ya sea para guitarra o para bajo. Entonces aquí, el parlante que estamos usando es un parlante de 4x10 y está para bajo. Acá podemos seleccionar varios tipos. Está ese. Le da un cuerpo genial al bajo. Escuchemos. Genial. Le da un. Y acá está simulando la posición de los micrófonos. Aquí el micrófono no está sobre el eje, sino está fuera del eje. Esto lo que hace es la simulación. Le invito a que ustedes prueben. Y simulamos micrófonos con decondensador. O dinámicos. Dinámico como un Shure SM57, digamos. El dinámico le da cuerpo. El decondensador le da brillo. Genial. Y ponemos la salida en mono. Recuerden que el bajo siempre debe ir en mono. Entonces esto lo vuelve a mono. Y para que no me matara totalmente el sonido natural. De la captura. Entonces reducimos acá el dry wet. Que es la intensidad del efecto. Me encanta. Luego vamos con el ecualizador. Resaltándole más brillo. Porque al igual. Siempre estaba apaco. La captura queda un poco apaca. Resaltamos frecuencias medias, medias altas. Y luego comprimimos. Un umbral medianamente bajo. Un release largo. Para que le dé sostenido a las notas. Un ataque también. Digamos que prudente. Podríamos haberle dado más ataques. Si quisiéramos sentir un poco más los dedos. Y un ratio medio. Eso fue lo que se le hizo a nuestro bajo. Suena muy bien. Y escuchémoslo con esta gran canción. Es una gran composición. Bueno. Ahí tenemos. Vamos a escuchar ahora una guitarra. Acá hay un montón de guitarras. Vamos a escuchar la guitarra clean. La verdad guitarras. El proceso de mezcla también es complejo. Todas las guitarras se grabaron con el mismo procedimiento. Y quisimos experimentar un poco. Y grabamos con un amplificador bastante pequeño. No es de marca. Con un micrófono SM57. En el centro. En el eje. Un MXL770. Como ambiente. Y una línea. Podemos darnos cuenta en el equilibrio de niveles. Que la línea. Que es un sonido natural. Es como el micrófono principal. Y ahí tiene ciertos procesos. Que vamos a quitar acá. Y vamos a escuchar. La señal primero. Natural. Y no está tan natural. No está tan natural. Porque. Tiene una reverberación. Acá vemos el envío a la reverberación. Y un delay. O un delay y reverberación. Vamos a mirar. Entonces está enviado al último. Que es el delay de guitarra. Este es un delay. Suena muy genial esto. Que es este. Entonces es un delay de waves. Creo que en el tutorial anterior lo usamos. Está cuadrado. A un octavo. Del tiempo. Y con un feedback prudente. El caso de manejo de delays. Lastimosamente. Si profundizamos en ello. Nos vamos a complicar bastante. Y esto sería algo muy largo. Los invito a que busquen. A que investiguen. Como siempre. Esto solo es un abre bocas. Para la cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces tenemos un delay. Vamos a apagar el delay. Y vamos a apagar la reverberación que tiene. Para que la escuchemos tal cual. Lo voy a subir acá. Esa guitarra suena genial. Para el intérprete de esa guitarra. Señor Becken Salazar. Un gran guitarrista. Un gran músico. Un saludo para él. Qué bueno es grabar músicos de esta calidad. Bueno. Después de echar el lambetazo. Ahora sí. Escuchémosla. Con la reverberación. Sin reverberación. Con reverberación. Listo. Y ahora vamos a poner un delay. Mírenlo. Sigan que cuando paro queda ahí sonando. Ese es el delay. Tal vez para que lo sientas más. Pero ahí está. Y escuchemos con el bajo. Y la batería. Bueno disculparán si de pronto detectan también a veces como un delay hacia el lado izquierdo. Que por ahí es por donde está sonando mi voz. Es porque los parlantes aquí cogen. El micrófono coge la señal de los parlantes. Pero es que uno se emociona y le sube. Bueno. Ahí ya tenemos la guitarra que le hicimos. Entonces en procesos. Está ecualizada. Vamos a escucharla sola. Quitamos un poco de bajos. Incrementamos medidas altas. Para darle claridad. Con el eco 8. Y luego un ecualizador. El API. Que es genial. El API 550. El API 550. De Waves también. Y acá lo que estamos haciendo es resaltando aquí en 5. Más o menos lo que está haciendo el ecualizador acá. Muy cerca. En 5 kiloherzios. Y resaltamos en 1.5 también aquí. Para darle cuerpo. Eso es lo que estamos haciendo. Y escuchemos cómo va sonando esta guitarra. Un poco más brillante. Que es la característica del sonido. Como de las guitarras funk. Brillantes pero también con cuerpo. Y luego la comprimimos. Cuando la comprimimos. Los detalles pequeñitos empiezan a aparecer. Que son las notas más graves. Genial. Y escuchamos con el bajo. Y batería. Genial. Eso es lo que tiene la guitarra. Está automatizado acá. No está automatizado. El volumen está bajito. Porque pues hay varias guitarras. Esa es la guitarra clean. La bautizamos así. Que es esta. Que va todo el tiempo. Y tenemos la guitarra de Leo. Leo otro gran músico. De esta banda. Y vamos a escuchar la guitarra sin procesos. Ahí ya tiene reverberación. Se le alcanza a escuchar. La vamos a subir aquí un poquitín. Uy. Casi me hace feedback aquí esto. Perdón. Ahí va. Ahí va. Está enviada a los mismos delays y reverberación. Los vamos a apagar. Chán. Chán. Y aquí escuchamos. Entonces. Con delay y reverberación. Más espacialidad. Y lo que hacemos es aquí usamos ecualizador para cortar bajos, incrementamos un poco de medias altas, comprimimos con un ataque reducido para que no se sienta tanto el golpe de las notas, un release largo para tratar de darles más sostenido. Y pues un ratio grande. Y un efecto que no habíamos visto aquí. Y un efecto que no habíamos visto aquí en esta sesión que es un simulador de amplificador de guitarra. Tal vez la señal está un poco, le falta como carácter, como fuerza, entonces pusimos este amplificador que también es de la suite de Wave, se llama el GTR Amp, en este caso estéreo, porque pues estamos trabajando tres señales de guitarra que se grabaron igual. Acá todas las guitarras para no volver a hablar del tema, es M57, MXL de ambiente y la guitarra de línea. Entonces miremos cómo suena con la simulación de amplificador aquí. Ahí va. Sin. Me abre bastante la imagen estéreo de la batería, le da un color muy chévere. Y la guitarra de Leo, en este caso esta guitarra, está inclinada hacia la izquierda. Todas las señales están en el centro, pues las unitarias y la señal principal está a la izquierda. Si quisiéramos escuchar cada una, porque me parece importante que escuchemos cada señal para identificar cómo la característica del micrófono, escuchemos SM57. MXL, más lejos, menos graves, y la línea. La señal pura. Ahí está. Y vamos escuchando, porque hay que ir ubicándonos y disfrutando. Bueno, Leo hace más guitarras, aquí están todas las guitarras de Leo. Acá escuchamos esta otra, que aquí va. Esta parte del final no la han escuchado, esta canción tiene muchos matices, muchos cambios. Ahorita la podrían, o bueno, la pueden escuchar después, si siguen los tutoriales, en las canciones que ustedes tal vez ya han escuchado. Y si no, la vamos a subir por ahí el link para que la puedan escuchar. Un delay fuerte, una reverberación larga, automatizado al delay de la reverberación, que es este. Lo mismo, las mismas señales, y ecualizado con un GTR Amp, igual, o bueno, simulado. Se le cortaron bajos, comprimido, y aquí tiene una parte, está automatizado. Esto es un efecto que sirve para quitar ruido. Vamos a mirar cómo está funcionando acá, porque la verdad ya no lo recuerda. Bueno, vamos a quitar acá un momento los canales de retorno. Y si no estoy mal, vamos a apagarlo. Miren, aquí está. Es este. Entonces, ahí va. Vamos a apagarlo. Ahí está apagado. Se escucha mucho el ruido. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como ese es el final de la canción, entonces acá se activa. Miren. Si escuchan cómo se va la base de ruido. Escuchemos lo más fuerte aquí. Uy, perdón. Voy a mover el micrófono. Lo bajamos acá. Listo. ¿Cómo es el final? Entonces, prendí el efecto. Se llama el WNS Stereo de Waves también. Para quitar ruido, sirve para postproducción. Eso fue lo que le hicimos. Reverberación, delay, y listo. Luego tenemos acá, bueno, acá está dividida la señal, tal vez está dentro de mi desorden organizado. Una guitarra acústica que toca... Ay, la verdad es que no recuerdo el nombre. Pero bueno. Al igual, buen músico también. Increíble músico. Vamos a escuchar. Entonces, guitarra acústica ecualizada. Se corta un poco de grave. Se sube un poco de presencia. Y está comprimida, donde diría que es una compresión fuerte. Con un preset de guitarra acústica, los presets se buscan acá donde dice Load. Y ahí lo buscamos. Listo. Pero ahí ya está. Un release largo. Espero no se me va a colgar ahorita, porque miren que esto aquí salió un aviso. Pero no, ahí no ha pasado nada. Cerremos. Y ahí está nuestra guitarra inclinada a la izquierda. Con la guitarra del dedo, esto suena así. Aquí. Con esta. El bajo. Y batería. Listo. Ahí está. Guitarra distorsionada. Otra señal de guitarra. SM57. Los procesos. Esta no está enviada a delay. Solo a reverberación. Se le cortaron graves. Para darle claridad. Se le subió presencia. Y se le quitó un poco de brillo. Las guitarras distorsionadas suelen ser a veces un poco mediosas. Está muy grave. Es más brillante. Ese fue el interés. Y aquí. Con este app está en 800 Hz. Para esto que se le quitó aquí presencia. Para darle un poco de peso. Se le da a este. Quitémoselo. Ahí va. Peso chévere. Y ahí están todas esas señales. El mezclar tantas guitarras es una exigencia fuerte porque hay que equilibrarlas para que todas suenen muy bien. Y saber qué es lo que aporta cada una para sí mismo equilibrar los niveles. Vamos con la guitarra de Leo. Que es un arreglo que suena genial. La canción. Que es este. Que tiene este canal. Tiene un ecualizador. Cortando graves. Y un compresor. Escuchamos. Ataque cero para que comprima bastante. Un release largo para que me dé sostenido. Umbral muy grave. Muy abajo. Perdón. Y ratio alto. Es decir. Una compresión fuerte. Es lo que está recibiendo esta guitarra. ¿Por qué se le quitó ataque? Porque va de fondo. Es un arreglo suave. No se necesita que se sienta la nota golpeada. Y se le quitó mucho grave. Para que suene limpio. Puede que uno solo lo escuche raro. Pero ya con los demás instrumentos se va a escuchar mejor. La guitarra se grabó con un efecto de trémulo. Que ya viene desde la grabación. Entonces. No se puede quitar. Que es como un vibrato que tiene ahí de fondo. Que al igual suena muy bien. Tenemos acá. Delay. Y reverberación. Y está inclinado un poco a la derecha. El arreglo que es este. Escuchemos. Entonces así va a sonar. Va sonando muy bien. Tenemos ahora la guitarra acústica. Esta guitarra tiene. La verdad mezclar esta guitarra en esta canción fue un poco complicado. No porque el músico la haya interpretado mal. Sino porque pues. La canción tiene varios arreglos. Son muchas guitarras sonando al tiempo. Y exige que cada una de esos aporte pequeñito. Que no esconda a la otra. Entonces aquí lo que se hizo fue lo siguiente. Bueno. La guitarra solo se grabó con dos micrófonos. Es una guitarra electroacústica. Entonces. Esta es la línea. Y este es el micrófono. La señal es más brillante. Se equilibraron los volúmenes a gusto. Y toda la guitarra acústica se mandó al canal derecho. El paneo aquí fue importante para equilibrar esas guitarras. ¿Qué hicimos? Usted la sentirá muy comprimida. Y sigue. Se le quitó bajos. Se le subió presencia. Casi. Eso lo hicieron todas las guitarras. Se comprimió bastante. Con el CLA76 de Waves. Con un preset de guitarra acústica. Release larguísimo. Ataque medianamente. Pero. Es más. Aquí debía haber cortado más ataque. Pero bueno. Ya no nos vamos a devolver. Con un plugin que no hemos visto. Que este sí ya no es de la suite de Waves. Este es de una suite que se llama Oxford. Son muy buenos plugins. Los usé mucho tiempo. Ahorita pues estoy trabajando mucho con los de Waves. Pero estos son. Repito. Muy buenos. Y esto es un Transient Modulator. El trans. Bueno. Los transitorios son los que le dan pegada. Los que le dan fuerza. Como tal. Los que le dan definición a la pegada. De algo percutido. O de algo que tenga pegada. Que tenga presencia. Que tenga. La sensación de golpe. Más bien. El Transient Modulator. Nos va a servir para quitarle. O incrementarle. O incrementarle esa pegada. Entonces. Aquí el efecto se maneja. Solo con estos dos. Primordialmente. Con estos dos parámetros. Entonces. Aquí. Determine. Si ven aquí la muesca. Este triángulo. A partir de ahí hacia arriba. Es que voy a incrementar pegada. Y de ahí hacia abajo. Es que la voy a atenuar. Y cuánto voy a atenuarla. Es con este de aquí. Entonces. Ahí estoy atenuando. Harto. Escuchemos. Sin el Transient Modulator. Parece una compresión fuerte. Y podemos notar que le quita. La definición. ¿Por qué se hizo esto? Porque pues es que en ese mismo momento. Vamos a escuchar la guitarra. La guitarra en ese mismo momento suena. O los arreglos de Leo. En ese mismo momento suena la guitarra limpia. Y el bajo. Ahí está. Sin el Transient Modulator. Concéntrense. Concéntrense. En la guitarra acústica. La que lleva los golpes. La que lleva el ataque. Es la guitarra. La Clean. La primera que se mostró. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso. Es quitarle un poco de definición. Que nos acompañe. Que le dé el color importante a la guitarra acústica. Pero que no nos quite la presencia. Que la debe tener más bien la otra guitarra. Que en este caso sería la que primero escuchamos. Que es la que lleva el sonido así como de funk. Escuchemos. Podemos ver que se esconde un poco la guitarra. Pero empieza a sonar muchísimo mejor. Esta Suite The Way de Oxford. La pueden encontrar también fácilmente. En el punto de tienda. En el punto de venta más cercano de plugins. No vamos a decir si legal o ilegal. Bueno. Ahora vamos a escuchar aquí una guitarra distorsionada. Que pronto. Ahí está. Está brillante. Aquí tenemos los efectos. Sin efectos. Escondidísima. Entonces. Quitamos bajos. Resaltamos medias. Frecuencias medias. Resaltamos frecuencias de 7. También aquí muy cerca a esta zona. 7 kiloherzios. Resaltamos frecuencias de 3. Más o menos. También por acá en esta zona. Y de 400 hertz. Más o menos. También por aquí. Estamos resaltando. El punto 1, 3 y 4. Pero aquí en este ecualizador. Que es un API. Consejo. Este ecualizador. Es muy bueno. Pero también puede ser muy destructivo. Hay que tener cuidado. Cuando incrementamos. O atenamos frecuencias. Porque a veces puede ser muy exagerado. Pero. El color. Y cómo puede arreglar. Un sonido como este. Pues es genial. Ya lo estamos notando. Entonces escuchamos con las mejoras. Suena brillante. Y tenemos acá un simulador de amplificación. Que me la esconde. Esto. Esta simulación. No hablamos ahorita casi de eso. Pero este GTR Amp. Tiene simulaciones de amplificadores. Miren cómo son ahí. Ustedes pueden seleccionar. Si la quieren distorsionar. Escuchamos esta. Pero en este caso no. Pues como lo estamos trabajando. Es en una guitarra clean. Directa. Esto fue lo que se trabajó. Ahí está. Está en el centro de la guitarra. Con la guitarra acústica. Que por ahí ahorita entra. Bajo y batería. Vamos aquí. La decimos poner. Pues decidí ponerla así con frecuencias medias. Me gusta. No quería que fuera tan. Que ocupara mucho espacio. Entonces por eso tiene ese proceso. Que no ocupara mucho espacio. Y las frecuencias graves. Tenemos acá el solo de guitarra. Que es genial. Acá está. Tiene. Reverberación. Delay. Un delay genial. Que le hace sostenerse. Y esto sí. Fue ecualización solo de graves. Y un GTR amp. Que arregló. Pero en el parámetro de warm. Como de cálido. Y miremos como suena así. En ese efecto. Muy aguda. Sin calidez. Y miren como arregla esta guitarra. Suena genial. Y no hubo que hacerle gran cosa. Ahí es donde uno se da cuenta que el apoyo de los plugins. Con un correcto conocimiento. Puede ayudar bastante. El solo va en el centro. Vamos a callar las voces aquí. Para que escuchemos ya toda la canción. Ahí. Genial. Un consejo. Bueno. Acá estamos mostrando los efectos que se usaron. Pero. Siempre recomendable. Que escuchemos bien la canción. O sea. Aquí. Yo sé que no la hemos escuchado completa. Pero siempre antes de mezclar cualquier canción. Lo importante es analizarla. Tener como una idea mental. De qué se va a hacer con ella. Cuál es el sonido. Que se quiere lograr. Estas guitarras que están acá. Son los arreglos. Como unos pequeños solos. Que tiene la canción. Son guitarras que se procesaron muy similar. Con ecualización y compresión. No ninguna tiene así un arreglo raro. Esta es esta. Mediosa. Che. Esta es la otra guitarra. Que está aquí. Que es. Miren. Compresión y ecualización. A gusto. Otra guitarra. La acústica. Escuchemos. Personalmente. Es el que más me gusta. El solo que más me gusta es este. Comprimida fuerte. Con un CLA76. Un este. Con el plugin de guitarras acústicas. Con el preset. Ecualizada. Cortando bajos. Dándole presencia. Y el bajo del solo. Que lo tenemos en un canal aparte. Ahí va. Toda esa parte suena así. Listo. Eso es. Ah bueno. Ahí sigue el bajo y todo. Les invito a que. Si la quieren escuchar. Que la escuchen completa. En la página de Redención. Busquen en Facebook. Bueno. Acá hay una voz. Que es una maqueta. Esta estaba apagada. Tenemos la voz principal. Vamos a escuchar las voces. Esta es la voz principal. Con efecto. Está aquí. Yo tenía la reverberación. La reverberación de la voz. La reverberación apagada. Yo sí. No me había dado cuenta. Pero bueno. Vamos a apagar la reverberación de la voz. El delay de la voz. Sin reverberación ni delay. Mi único Dios. Quiero vivir solo en ti. Seré feliz. Te alabaré por siempre a ti. Quiero seguir así. Santo. Santo Señor. Con reverberación. Tú eres el Señor. Mi único Dios. Quiero vivir solo en ti. Seré feliz. Feliz. Listo. Ahí está. El nivel de envío. Si a gusto. El delay que se usó. Es el. Ah. Bueno. Aquí hay un truco. Que menos mal entra. Porque si no lo omitía. Entonces tenemos acá. El delay. Tenemos un compresor. Sobre el canal del delay. ¿Qué es lo que está haciendo? Está encadenado. Entonces los compresores. Se pueden encadenar. Hay un tutorial de encadenamiento. Que lo pueden buscar. En YouTube. Como encadenamiento creativo. Es hecho por mí. En Ableton Live. Van a entenderlo un poco más. Pero en qué consiste. Aquí a grandes rasgos. El delay. Se va a comprimir. Podemos ver aquí. Cada vez que suene la voz. Entonces cuando la voz está sonando. El delay trata de mantenerse oculto. Y cuando la voz deja de sonar. El delay sale. ¿Eso para qué? Para que el delay no se vuelva fastidioso. Y las repeticiones. No nos quiten claridad. Apaguémoslo. Y escuchemos. Ahí está. Vamos a subirle un poco acá. Perdón. Seré feliz. Te alevaré. Por siempre a ti. Quiero seguir. Es un delay fuerte. Entonces lo que hacemos ahora sí es encadenado. Ya les muestro cómo se hace el encadenamiento. Ya estoy viejito. Y. Escuchemos entonces. Cómo suena encadenado. ¿Saben que cuando suena se comprime? Cuando deja de cantar. El delay no se está comprimiendo. Entonces la señal puede salir. Y el delay no incomoda. No se cruza tanto con la voz principal. O bueno. Con la parte de las estropas. Solo en los finales es donde se nota más. Para encadenar. Entonces normalmente el compresor. Es un compresor de Ableton Live. Que se llama compresor. Abrimos aquí en la pestaña. Activamos la opción que dice. Sidechain. Y luego vamos donde dice. Audio from. Es decir. Que se va a encadenar con Kessier. Entonces buscamos. La voz número 3. Que sería este canal. Entonces que el canal. El envío. El canal de retorno. Se comprima. Cada vez que la voz 3. Este sonando. Se hace bastante en voces. Ahora aquí. Bueno. Ahí se escucha rarísimo. Pero porque no estamos escuchando la voz principal. Ahora. Pues ahorita escuchamos el canal de delay. Como se comprimía solo. Ahora escuchémoslo sin compresión. Pero ya con el canal principal. Que es la voz. Y ahora con la compresión. Se escucha mucho más claro. Aunque pues no sonaba mal. Pero bueno. Se escucha más claro. Y solo se nota así a los finales. Cuando deja de cantar. Eso fue lo que se hizo. En cuanto a efectos de envío. Está ecualizada muy sutilmente aquí. Se cortó bajo. Un poco de presencia más o menos en 3 kiloherzios. Y un poco de realce. A partir de 10 kiloherzios hacia arriba. De 10 hacia arriba. Porque si ponemos de 10 hacia abajo. O en 10 o en 9. Estaríamos resaltando el ceseo. Otra cosa que pusimos fue un compresor. CLA3. La compresión en voz es como se maneja. Es un umbral bien abajo. O sea. La compresión en voz es similar. Como a los overheads. Si una batería es fuerte. Entonces es un release largo. Un ataque rápido. Para que empiece a comprimir desde el inicio. Tal vez un ratio más elevado. Y un 3 volt bien abajo. En este caso. Como estamos comprimiendo con. Pues al mismo tiempo con dos compresores. Por eso no nos exageró. Bueno. Y. Finalmente. Tiene. Este efecto no se está usando. Este es el que quita los ruidos. Pero está apagado. La verdad no recuerdo para qué lo usé. O para cuál fue mi intención. Pero pues si está apagado. Es porque no me gustó. Y finalmente un teaser. Un teaser de waves. Donde. Recuerden que el teaser lo que busca es. Reducir la intensidad de las S. De la pronunciación de las S. Entonces buscamos la frecuencia. Donde están las S. Que normalmente están más. Entre 9 y 10.5 kiloherzios. Y determinamos un umbral. Y cada vez que esto aquí se ponga en rojo. Quiere decir que está atenuando una S. Vamos a escuchar. Mi único Dios. Quiero vivir solo en ti. Seré feliz. Seré. Te alabaré por siempre a ti. Quiero seguir así. Santo. Sin S. Sin el. Perdón. Sin el teaser. Mi único Dios. Quiero vivir solo en ti. Seré feliz. De por sí la atenuación que está haciendo el teaser. Es muy sutil. Porque. Pues el cantante. Es muy bueno. Y no tiene necesidad de. De cortar. De quitarle tanta S. Bueno. Y ni siquiera tiene que ser que sea bueno. Lo que pasa es que hay unas personas. Que se le notan más la S. Que a otras. Entonces. A este cantante en este caso. No se le denota mucho la S. Es una S que no es exagerada. Entonces se hace. Es una atenuación con un umbral apenas. Que medio corte. El nombre de estos efectos. Todo lo pueden encontrar en la suite de Waves. Esos fueron los efectos que se le usaron a la voz. Y aquí tenemos otras voces. Que es la de coros. De el profesor Becken. Que grabó también las guitarras. Ahí están los coros. Si escuchamos las partes. Es más. Ahorita que lo escucho. Es uno siempre. Siempre va a notar. Cosas por mejorar. O posibles errores. Siento que se pudo haber limpiado más la S. De por sí. En el profe Becken se nota más. En la voz del profe Becken se nota. Y si es una S más molesta. En este sí se pudo haber aplicado el Deezer. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Bueno. Vamos a aplicarlo. Bueno. Vamos a aplicarlo. Y se llama el Deezer. Entonces. Vamos a buscarlo. Esta es la suite de Waves. Busquemos la de que no lo veo. Deezer. Mono. Porque la voz es mono. Ahí está. La voz la estamos escuchando solo a la derecha. Otra vez. Podemos ver cómo actúa el Deezer. Aunque acá estamos actuando sobre una frecuencia de 5000. Y no me interesa esa frecuencia. Me interesa más o menos en 9000. 10.000. Que es donde siento el AES. Miremos cómo atenúa. Con Deezer. Sin Deezer. Ahora estoy exagerando en el umbral del Deezer. Tengo que usarlo pero no tan marcado. Que atenúe pero no mucho. Ahí está perfecto. Ahí ya le quitó un poco. Ya no se escucha tan molesto. Apaguémoslo. Sin Deezer. Con Deezer. Mejora bastante. Yo no había quedado en cuenta y no le había hecho eso a la voz de los coros. Esto es otra toma que se hizo. No es duplicado el canal. Es otra toma donde está cantando exactamente lo mismo. Se manda a la izquierda y la de arriba a la derecha está enviado a reverberación, a delay. Y cada voz está comprimida, ecualizada, muy similar a la voz principal. En este caso aquí creo que sí había una señal de ruido que quedó en el micrófono. Escuchemos. Voy a subirla aquí un poquito. Hay un ambiente molesto. Entonces para eso está este efecto. Ahí le quito el... Muy sutil al igual. A veces estos efectos no son necesarios y no se alcanzan a percibir cuando suene todo. Y los abrimos en panorama para que quede más abierta la imagen estéreo. Ahí va. Por siempre a ti quiero seguir así. Harto trabajo. No equilibramos acá niveles, pero el proceso de equilibrar niveles es tedioso también. Pero recuerden, esta es mi versión de mezcla. Cualquier otro técnico en mezcla podría mezclarla diferente, darle colores más bajos, más graves a ciertas guitarras. Esto es algo subjetivo y que empieza a jugar con el gusto de cada persona. Ya llevamos 58 minutos, exactamente una hora, analizando una mezcla de una canción. Bueno, espero les haya agradado y que se incentiven y que prueben los que trabajan diferentes géneros a experimentar con grabación acústica. La grabación acústica es de este tipo, con micrófonos, con interfaces, teniendo en cuenta, como yo digo, siempre el aire. Y eso es muy bueno porque abre la visión como músicos. No estoy diciendo que no se trabaje cosas míric, sino que, pues obviamente la grabación acústica es personalmente una de las que más me agrada, pero sí una de las que más conlleva trabajo y dedicación. Bien. Bueno, este fue el tutorial entonces de mezcla. Obviamente varios géneros y cada género tiene su forma de mezclar, pero siempre a nivel general se sigue el mismo procedimiento. Uno escucha el sonido, determina cómo, o se imagina cómo quiere que suene de pronto esa guitarra. Entonces hay que tener referencias de música ya, pues que suene muy bien, para guiarse uno. En el caso de, pues, música andina de la agrupación Kuyana, que se trabajó también en este mismo estudio de la Casa de la Cultura de Arabia, digamos, yo nunca había grabado un charango y el procedimiento que uno tiene que hacer es, bueno, ¿cuál es el charango? ¿Cómo suena un charango en música andina? ¿Cómo lo mezclan? ¿Si es brillante? ¿Si es grave? Y eso le ayuda a uno bastante a identificar cómo actuar con los controles. Pero recuerden, hay que saber de compresión, hay que saber de ecualización, hay que experimentar, hay que probar. Este proceso de mezcla es complejo y, pues, exige mucha dedicación, mucho tiempo. Y es más, ni siquiera yo, ni uno nunca para de aprender. Y como siempre digo, entre, si uno cree que se las sabe todas, ese día está perdido. Ya para finalizar, vamos a escuchar un pedacito de la canción. Y aquí, Ana, miramos en el span, en el espectrómetro, cómo se van moviendo estas notas. Para mí fue un placer. Recuerden, soy Roberto Ortega y este fue un tutorial de mezcla de sesiones acústicas. Bueno, el chasquido, me disculparán, pero se me olvidó algo importantísimo. Esto es de mezcla, esto está sin masterizar. Por eso los niveles, como los estoy trabajando en el equilibrio de volúmenes, están muy bajitos. Nivel pico estamos alcanzando más o menos menos 6 decibeles. O sea, es muy, muy cortico. Entonces, en masterización es donde se le da ese otro paso, ese otro nivel. Bien. Ahora sí, les dejo un poco de la canción y de todas formas ustedes la pueden escuchar. Pueden buscar Redención en Facebook y ahí también pueden encontrar más música de esta gran banda de funk. Ahora sí, chao. Y quiero seguir así, santo, santo señor, tú eres digno de adoración. Redención en Facebook y ahí también pueden encontrar más música de la canción.